El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, ha roto finalmente su silencio y ha dado una de las noticias más importantes y relevantes de la historia política y social reciente de España en relación con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, imagen que todos ustedes y yo conocemos del teniente coronel entrando al hemiciclo del Congreso de los Diputados pistola en mano en una jornada cargada de oscurantismo, intrigas y preguntas que aunque recientemente, y saben que en este canal, junto con un grandísimo periodista Jesús Palacio, se han resuelto prácticamente todas y han sido corroboradas por las declaraciones de Antonio Tejero, que sea el propio actor principal de los sucesos quien reconozca que efectivamente el 23 de febrero, el golpe de Estado no era un golpe de Estado como nos han vendido, sino que era un golpe de gobierno, un golpe contra el gobierno de Adolfo Suárez, orquestado, organizado y dirigido por el rey Juan Carlos I, su subordinado Alfonso Armada, monárquico y juancarlista, encargado durante la juventud del rey de su educación en la Academia Militar de Zaragoza, de su protección y el CSIT, es una noticia de una trascendencia que desde luego obviamente por parte de los medios de comunicación que llevan durante 40 años, como en el último aniversario, reproduciendo la mentira de lo que fue el 23 de febrero y viviendo de esa mentira, por eso ningún periodista, a pesar de que muchos conocían por testimonios directos de los propios implicados lo que realmente fue el 23 de febrero, pues no le estén dando la importancia que realmente tiene. Antonio Tejero ha dicho literalmente yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo, él tenía preparado con el general Alfonso Armada un gobierno a su gusto, pero hacía falta un militar que diera el golpe, ese fui yo, es decir, lo mío era necesario para poner el gobierno de Armada y el rey, sin embargo, y el del rey, sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello, lo anulé, lo paré, luego me traicionaron todos, el rey, Armada, Vilans del Bosco. Estas declaraciones concuerdan con las investigaciones contrastadas que se han publicado por parte de periodistas como Pilar Urbano o Jesús Palacios que han sido defenestrados y apartados de la profesión, ridiculizados por sus compañeros durante años, cuando realmente han sido los únicos que han tenido el valor de hacer su trabajo, de investigar, y de hacerse preguntas sobre qué fue realmente el 23 de febrero, a pesar de que algunos analistas y personas relevantes al momento lo publicaron incluso en aquel momento, como por ejemplo Antonio García Trevijano, que tuvo una columna en entonces el periódico ABC acusando al rey Juan Carlos de ser el organizador y el precursor del golpe de gobierno. Recordemos que fue, por lo tanto, un golpe de gobierno, no un golpe de Estado. Y a pesar de que tienen toda la información al respecto en el directo que hicimos hace tres meses con Jesús Palacios sobre su libro, el 23F, el golpe del rey o el rey y su secreto, lo más pertinente al respecto a día de hoy, que estamos en octubre de 2023, creo que es relevante poner de manifiesto dos notas fundamentales al respecto de esto. En primer lugar, desde 1981 hasta hoy solamente dos periodistas conocían esto o solamente dos periodistas han tenido el valor de publicar lo que realmente fue el 23 de febrero, porque todo el resto de personas que quieren ser periodistas y actúan como relaciones públicas del poder, lo único que han hecho ha sido reproducir de manera constante una mentira, a sabiendas de que era un relato manufacturado y que no concordaba realmente con los sucesos y con las preguntas que cualquier periodista tiene que hacerse de manera natural, ¿por qué el rey mandó a Vilanas del Bosque el Teles con la frase después de nuestra última conversación yo ya no puedo volverme atrás? ¿O por qué tuvo que cancelar las semanas previas al golpe Sabino Fernández Campos, secretario del rey, las citas para que pudiera meter a Alfonso Armada de manera constante y en un periodo de tiempo tan apretado? ¿Por qué se presenta Alfonso Armada en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero con una lista de unas personas que iban a integrar un gobierno que en principio esas personas se supone que no estaban avisadas? ¿O cómo puede formar parte de la misma conspiración el señor Tejero Armada y Milán del Bosque sin que hayan previamente acordado cuál va a ser el objetivo? ¿Qué es lo que van a hacer con la entrada al Congreso y con la paralización de las Cortes? O esas preguntas se responden investigando. Investigando y haciendo la labor que debe hacer un periodista, que es intentar publicar lo que el poder no quiere que se publique. Si lo que hace un periodista es simplemente reproducir los tópicos y las mentiras que interesan al poder, como estamos viendo ahora con el tema de Palestina e Israel, como vimos hace un año con el tema de Ucrania, como vimos con la vacuna y como vimos con el COVID, etcétera, etcétera, como vemos en cada suceso que afecta a la política, lo que hacen los periodistas son de relaciones públicas. Lanzan unos mensajes manufacturados de bandos, una sensiblería, aprovechan simplemente la superficialidad de los hechos de manera emotiva para venderles a usted una banderita y así además que el poder político pueda sacar rédito, diciéndole a usted que si es de derechas o de izquierdas tiene que apoyar esto o lo otro. No se profundiza nada, no se cuestiona en su fundamento nada, no se abordan las causas y las consecuencias de los acontecimientos, simplemente les dice a ustedes las cosas que se supone que están pasando y si ustedes son de unos a quien tienen que apoyar y si son de otros a quien tienen que apoyar. Y lo mismo pasó con el 23 de febrero. Fue el rey simplemente el que salió a defender la constitución por tres militares locos que no sabían ni lo que hacían y ya está. Y esa mentira insostenible, incluso en las propias memorias de la reina Sofía, que tuvo que reconocer que lo que hacía el rey era disimular y engañar a unos generales y otros porque no podía ocultar su participación. Esas mentiras, como digo, por mucho que sean absurdas, son las que imperan hoy en el sistema político y en el ejercicio de la opinión pública vinculada al poder político en España. Buena muestra de ello es exactamente lo que acabó de suceder. Uno de los principales actores, si no el principal actor de la jornada, corrobora punto por punto todas las pruebas, todos los datos, todos los testimonios que han recogido un pequeño grupo de personas simplemente en honor a la verdad y lealtad a un país que no sea uno que tiene hincada la rodilla a intereses foráneos, una clase política corrupta que deja de lado las necesidades de sus ciudadanos y para ello haya construido un relato de sí misma sobre un montón de mentiras de mierda. Y perdonen la expresión. Esta es la reflexión fundamental que creo que debemos extraer de un episodio tan importante como el del 23 de febrero que ahora, al final, ve la luz a pesar de que durante mucho tiempo unas pocas personas apuntaran lo que realmente fue aunque les llamaran locos. Fue un golpe de Juan Carlos I que saltó la línea sucesoria traicionando a su padre al amparo de Kissinger y de los intereses de Estados Unidos, con el congresamiento de Felipe González y un PSOE ficticio amparado y apoyado en la socialdemocracia alemana, Billy Brandt, Helmut Schmidt, etcétera, etcétera. Y la deriva del gobierno del hombre que eligió Juan Carlos, que fue Adolfo Suárez, no gustaba ni a los intereses internos de unas partes del ejército ni a los intereses foráneos, sobre todo porque recordemos que Suárez se negó en redondo a que España entrara en la OTAN, diciendo la famosa y conocida frase de que preferían ser cabeza de ratón, preferían que España fuera cabeza de ratón a cola de león. O que en el pacto que se estaba pergeñando España era el camarero, pero no tenía ni siquiera plato en la mesa. Pues bien, eso forma parte de las preguntas que algunos deben responder. ¿Por qué el rey promovió ese golpe de gobierno contra Adolfo Suárez? Les insto nuevamente a ver el episodio, el directo que hicimos con Jesús Palacios en este canal, se lo dejo aquí para que lo puedan ver, aquí arriba y también en la caja de descripción. Nada más, espero que les haya parecido interesante el vídeo, compártanlo, salud y libertad colectiva.